Ninguna posibilidad, habida cuenta que inclusive el tercero que ha servido de intermediario precisamente para someterlo a este tipo de peticiones al ciudadano Patana, va posiblemente a ser ampliado contra este ciudadano. Doctor, en la invitación, ¿qué se está solicitando, doctor? El Ministerio Público se exige siempre bajo los principios de objetividad e imparcialidad. No podemos desconocer la personalidad del ciudadano diputado nacional, además de que él mismo ha cumplido con ciertos requisitos. En efecto, el Ministerio Público, con esa objetividad que se caracteriza, ha requerido por la detención domiciliaria del ciudadano diputado y en pero para su asistente por la detención preventiva. ¿El asistente tres delitos en su contra es, doctor? Es por los tres delitos en pero en grado de complicidad. Doctor, ¿la ampliación sería contra Patana también entonces? No, prácticamente por el intermediario. Patana es el que ha denunciado, en consecuencia, él podría inclusive en el presente caso apersonarse en calidad de víctima. ¿Tú, doctor, o flagrancia en la entrega del dinero? Flagrancia en cuanto al diputado nacional no se ha podido advertir por el Ministerio Público, en pero sí respecto al asistente.